Hola, ¿qué tal amigos? Soy Lucero Blasquez, cliente y líder de Global Intergold y estoy aquí disfrutando de esta convención en Quito, Ecuador. Cuéntame Edison, ¿cómo te ha parecido esta convención? Gracias Lucero, en realidad estoy muy emocionado, muy contento viviendo estos momentos felices con esta gran oportunidad que nos ofrece Global Intergold. La compañía del siglo XXI, te invitamos a ser parte de este gran sistema para que puedas capitalizarte y tener una empresa muy segura. Bien, pues mira, como puedes ver aquí ya estamos haciendo presencia en Quito, Ecuador y estoy segura que en los próximos dos años esto se va a expander por todo tu país y sabes, lo mejor de todo es que va a equilibrar tu economía. Así es que, ¿consideras que tenemos una misión aquí por Ecuador? Por supuesto, tenemos una misión muy grande y le vamos a echar para adelante con ganas. Perfecto, pues piensa global y siéntate libre.